Música Lejos de mentiras del pasado que me daña Me atrapan sus marañas, el agua se estanca ¿Acaso no lo notas? Milésimas no paran En cámara lenta, días como siluetas Eterna paradoja, su mentira no me afecta Momentos dejan huellas imborrables Y yo gritando al cielo en la estela El dolor enferma, el frío me cega Arrancar las hojas y empezar de cero Mientras el humo se eleva Pensar en lo que abruma, vaciar el cenicero Llenar otro renglón y sentir que eso cura No camino a tiendas, la vida se esfuma No real verdura Romper los barrotes, días, meditaciones como monje Salir de los límites, mi destino forjé Dolor intacto en las memorias Recogiendo la siembra al final de la aurora Hidrógeno, energía, colisionan con mi ser Y en la pista solo hexágonos Gritos en el espacio Llenando pergaminos Botellas de náufrago Y en la pista solo hexágonos Gritos en el espacio Llenando pergaminos Botellas de náufrago Gritos en el espacio Arrancar las hojas Y empezar de cero Olvidar el mundo Olvidar el miedo Olvidar el drama Olvidar el tiempo Arrancar las hojas Y empezar de cero Olvidar el mundo Olvidar el miedo Olvidar el drama Olvidar el tiempo Olvidar el ego En el juego de ser músico Odio que nos deja ciegos Y nos hace estúpidos He sido abducido En mis viajes lúcidos Me reconozco entre humanos Entre seres pútridos Dióxido y carbono Óxido al entorno Trastornos y sobornos Impuestos bajo el crono Destructivos impúdicos monos Quienes somos Desde el trono de la tierra Destruimos el ozono Desapego me de amores ilusorios Me olvido de mi ombligo Y derroto a mis demonios Momentos luz Llegan en horas de insomnio Salmos y plantas En mi dormitorio Me olvido de ficticios Y de círculos viciosos Estaba el precipicio No me siento orgulloso Estaba a veces misio Me tocaba ser tramposo Atrapando al extraviado Y cobrándole al moroso No sea tan visajoso Y aléjese del mal No sea copia barata Mejor sea original Al final la TV Nos proyecta porquerías No olvidamos policías Sometiendo a sangre fría Esta rebeldía es poesía Literal No la pueden olvidar Porque el pueblo es quien la guía Porque el pueblo es quien la guía Arrancar las hojas Y empezar de cero Olvidar el mundo Olvidar el miedo Olvidar el drama Olvidar el tiempo Arrancar las hojas Y empezar de cero Olvidar el mundo Olvidar el miedo Olvidar el drama Olvidar el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!